Método de Crowley Es un modelo de pedagogía activa enmarcado dentro del movimiento Escuela Nueva, que nació del inconformismo con la escuela tradicional. Sustenta que descubrir las necesidades del niño permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención, y así será el propio niño quien busque el conocimiento. Según Crowley, la escuela debe de ser activa, debe permitirlo expresar sus tendencias al juego y debe prepararlo para la vida social. También debe de ser iniciado en el conocimiento de su propia personalidad, es decir, conciencia de su yo, de sus necesidades, aspiraciones, fines e ideales, y en el conocimiento de su medio natural y humano en el que vive. De las idades anteriores se extraen cuatro temas fundamentales a tratar, el ser vivo en general, el hombre en particular, la naturaleza y la sociedad. Esto hace que sea necesario estructurar las actividades en dos categorías, las que se refieren al individuo y las que conciernen a la especie. De Crowley llega a establecer cuatro necesidades primordiales a las que se dirige la actividad humana. La primera es la necesidad de supervivencia, comer, respirar, etc. Luego sigue la de la lucha contra la intemperie. Luego es la necesidad de defenderse, que es la adquisición de conocimientos para defenderse en la vida. Y por último está la necesidad de trabajar, que es la capacitación para la vida laboral. El procedimiento de aprendizaje de Crowley se reduce a tres puntos, observación, asociación y expresión. La observación supone el cálculo de la media, el lenguaje y las ciencias naturales. El niño obtiene los conocimientos mediante la observación del entorno y con la ayuda del maestro. El objetivo de la fase de asociación es relacionar los conocimientos adquiridos por la observación. No basta con tener los conocimientos, sino que se debe saber relacionarlos entre sí. La expresión en esta fase se pretende comprobar el nivel de adquisición. Corresponde a la expresión oral y gráfica, ejercicios físicos y trabajos manuales que demuestran si el niño ha obtenido y retenido realmente los conocimientos aprendidos. Para The Crowley, estas tres fases encierran el aprendizaje a través de sentir, pensar y expresar, que forman la trama de la actividad mental. CREATED USING PALTOON